Si buscabas un cuerpo complaciente, que soltara tus amarras, que en tus nudos desnudara a tu animal más inocente, si esperabas un fuego tan ardiente que encendiera tus cenizas, que te hiciera sentir brisa, donde ya no había fuente, si añorabas un corazón del refugio, donde huir de tanta gente que te hería y te quería, para ser feliz un día. Si soñabas con buscar la libertad, a través de otra persona que librara a tus palomas de las ansias de volar. Que luchara en tu trinchera, de traer la primavera, la encontraste. ¡Suscríbete al canal!